Por primera vez viajó fuera de Cuba el opositor y expreso político de la Primavera Negra, Ángel Moya. Recién llegado a Estados Unidos, donde permanecerá hasta finales de este mes de junio, habló con Televisión Martí. Y cuando digo que es una visita política, está implícita reunirme con los exiliados, conversar con los exiliados, visitar sus organizaciones, rendirle homenaje a todas aquellas personas que han hecho por nosotros, por los cubanos. De hecho, hoy en horas de la mañana lo primero que hice fue ir allí, rendirle homenaje a Jorge Más Canosa por lo que hizo por Cuba. Es exprisionero de la Primavera Negra de Cuba, de los opositores que fueron excarcelados y se negaron al destierro. Ángel Moya Acosta salió este martes por primera vez de Cuba. Viajó a Estados Unidos, donde permanecerá algunas semanas antes de regresar a La Habana. Una Cuba donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de manifestación, donde se persigue a toda aquella persona que promueve o defiende los derechos humanos. La Cuba que ha dejado, una Cuba sometida por un régimen que se niega a cambiar, que no ha cambiado en nada. Y en efecto, Moya sale de una Cuba sumida en la represión. La respuesta nuestra a los ataques de la dictadura... El opositor Jorge Cervantes, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumplió este martes 21 días en huelga de hambre en la prisión de Potosí, en Las Tunas. La convicción que tengo para luchar... El activista de la UMPACU, Carlos Amel Oliva, dijo a Radio Martí que la seguridad del Estado trató de chantajear a la esposa de Cervantes. Grecien Alfonso, esposa de Cervantes, fue detenida hace tres días en la provincia de Las Tunas, que llevaba a la tercera unidad. Allí un agente de la seguridad del Estado le insinuó que si ella estaba dispuesta a hablar con Cervantes para que dejase la huelga, ella le dijo que si ellos querían que Jorge dejase la huelga, que lo liberasen. A fin de cuentas, estaba preso injustamente. Jorge Cervantes comenzó la protesta cuando fue encarcelado el pasado 23 de mayo. Durante años, el opositor ha sido objeto de constante hostigamiento por parte de la dictadura castrista. Entre tanto, también en la región oriental de Cuba, los hermanos opositores Adairis y Anairis Miranda y Fidel Batista comenzaron una nueva huelga de hambre el pasado jueves 8 de junio. Ellos demandan dos exigencias. La primera es la solución total de toda la familia de los delitos que se nos imputaron. Y la segunda es el sexto, la represión que tiene la seguridad del Estado contra las familias. Por su parte, cinco opositores de la Alianza Democrática Oriental, ADO, están abocados a entrar a prisión. Deben un total de 38.180 pesos de multa en moneda nacional por carteles anticastristas que aparecieron meses atrás en sus localidades de residencia en la provincia de Santiago de Cuba. Se les acusa de lo que el régimen ha calificado como afear el ornato público. Ya sabemos que existen en Cuba más de 140 presos políticos. Estamos enfrentando una primavera negra tan cruel como la del 2003 y responsabilizamos, responsabilizamos, porque sabemos que las multas son impuestas, pero son impuestas arbitrares, son impuestas por nosotros en ser nuestro derecho. Nuestro derecho a opinar, nuestro derecho a pintar la pared, a manifestarnos, que es un derecho universal. Bueno, el método de las multas es una medida que utiliza la seguridad del Estado cubano para encarcelar a los opositores pacíficos, impedirles salir de sus hogares bajo reclusión domiciliaria o negarles el permiso de viajar cuando son invitados a participar en foros internacionales.